...heredero universal, de manera legal y jurídica, no hay otro testamento. ¿Y cuál es el trámite? Vamos a ver cuándo se dará lectura al testamento. Ya, 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 pues hoy es hoy. La lectura fue hoy. Hoy es un texto y se acordó de manera legal y jurídica que no hay otro testamento y que la señora Anelena Noriña, no sé cómo se hace mi madre, o se hace Anel, es heredero universal. De ahí que sigue, les mantendremos informados porque hasta ahí vamos. Los tienes, los tienes, los tienes, los tienes. Déjame en el cielo, corazón. Ay, es todo lo que le tengo que decir. Gracias, mira, en este momento, unirnos en esta testintura legal, familiar y amorosa. Es muy, muy lindo para todos. Es lo mejor que nos puede haber gustado. Nunca está te acuerdo. ¿Qué sigue? No sé, pero lo que pasó hoy es verdaderamente trascendental y fundamental. Desde el cielo, incluso a su familia, por encima de todo y de todo. Pero no se pudo pider en el terminamento. Bueno.